Y ahora sí, oficialmente le damos la bienvenida a Mauricio Larregui. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda, Miguelito? Todo bien. Pensé que iba a entrar con la de Lara Chan hoy. ¿Le gustó? Me gustó, muy linda. Me voy a sacar una foto con ella después. Yo tengo un sentimiento especial por ser al lado del FC. Sí, claro. Muy cercano. ¿Va para el Carnaval de Melo? Voy al Carnaval de Fraile Muerto principalmente, pero también voy al Carnaval de Melo. Me encanta. ¿Cuánto vas a estar por ahí? El martes. Acá nos ven en todo el país. El martes voy a estar en el Carnaval de Fraile. Perfecto. Y esto es nuestro trotamundo. Estoy corriendo todo el país. Estuviste en Maldonado. Estuve en Maldonado. Estuvimos en una charla muy interesante sobre restauración de Monte Nativo y todo esto que tiene que ver con estos lugares naturales que hoy se están visitando mucho en nuestro país. Y bueno, ahí vino el doctor Gabriel Burgueño. Es médico, pero además él es paisajista, es restaurador de Monte Nativo. Y estuvo dando una charla con todo lo que tiene que ver con las plantaciones que uno puede hacer desde el jardín de su casa hasta lo que tiene que ver con un monte o todos estos lugares naturales. O sea que para que los televidentes estén atentos porque son consejos que nos pueden servir. Totalmente. Son, da piques muy interesantes, sobre todo en lo que tiene que ver con plantas invasivas que a veces no las conocemos y están ahí. Y bueno, esto es, la verdad que fue una charla sumamente interesante. Vino en el marco de unas charlas que está haciendo la Fundación Leticia D'Arenberg y bueno, él estuvo aquí por Maldonado, por Punta L. Perfecto. Allí estuvo Mauricio y lo vamos a ver aquí en Día a Día. Quiero saber qué me pasa, te pregunto qué me pasa. Presenta este espacio, Vidrería, Gabriel Vía y Meta, Sociedad Anónima, un mundo transparente. Mi visita al Uruguay ahora tiene que ver con una convocatoria del grupo Bioalianza y la Fundación Leticia D'Arenberg en un marco de las misiones de estas dos entidades en relación al ambiente especialmente por la temática de las invasiones biológicas, especialmente las plantas invasoras. Para introducirnos en este mundo, en la invasión de plantas y animales, me parece que lo que hay que tener en cuenta es que los organismos vivos se distribuyen en la tierra, en los países, independientemente de las naciones. Creo que se confunde muchas veces la idea de país con la idea de región natural de cada planta o de cada animal. Y en la jardinería, como es lógico, la historia del jardín rioplatense está atravesada por plantas de todo el mundo. Y de alguna forma esa introducción de plantas vía Europa, pero de todos los continentes, ha generado que algunas de esas plantas crecen solas, crecen sin el cultivo del ser humano y se comportan como invasoras. El problema es que aterrizan, se establecen en lugares naturales y desplazan a las plantas nativas, que están asociadas a la faula nativa, a los suelos nativos, a los cursos de agua nativos, a los regímenes de fuego y de nutrientes locales. Y ahí es donde hay una interferencia por lo que la invasión puede generar un impacto ambiental de cierta gravedad. Y para profundizar esta idea creo que podríamos categorizar estas invasiones. Hay plantas que simplemente crecen cerca de los lugares donde el ser humano las cultiva. Se escapan del cultivo y están al borde de un cultivo, de un jardín, de una huerta. Y son plantas que acompañan al ser humano desde todas las épocas. Esas plantas en algunos casos las llamamos malezas cuando compiten con un cultivo, con una producción, con una pastura, y pueden interferir en la producción. Otras plantas en el otro extremo son transformadoras. Son plantas que cuando llegan desplazan a las plantas nativas, transforman ese ecosistema y lo cambian a tal nivel que muchas de esas plantas nativas de origen, que estaban en el lugar, se extinguen. Y eso pasa por ejemplo con ligustro o siempre verde, con acacia negra o espina corona, tiene varios otros nombres, espina de Cristo, según el lugar, lirio amarillo. Todas plantas del hemisferio norte y que fueron introducidas en muchos casos como plantas ornamentales. Vale decir que muchas plantas graves de las invasoras fueron traídas con una lógica de producción, como condimento, como alimenticias, como forrajeras, como industriales, como madrables. Pero cuando es una planta solo ornamental, me parece que ahí también podemos poner cierto tilde y decir, bueno, esta planta se puede cultivar menos, en cierta localidad se puede dejar de cultivar, porque el impacto es mucho más grave que el aporte, en cierto modo. Y creo que en esa categorización podemos tener la lucidez de entender que el problema no es todo igual para cualquier lugar y para cualquier especie. De hecho, está estudiado que algunas plantas son problemáticas a un grado, digamos, de implicancia, de extinción, como decíamos antes, ya mencionamos acacia negra, mencionamos también lirio amarillo de Europa, podemos mencionar también crataegus o piracanta, que son plantas muy cultivadas, desde hace más de un siglo, podríamos decir, en el río de la Plata, y que también ese ejemplo o ese rango de especies graves lo comparte con ligustro y ligustrina, que son dos especies distintas del mismo género. Pero otras plantas son más actuales como invasoras, son más novedosas en ese territorio, digamos, invadido, y creo que ahí el buen ejemplo podría ser Pitosporum undulatum, aunque también Pitosporum tovira se está empezando a ver bastante, tanto del lado argentino como del lado uruguayo, río Uruguay bastante también hacia el este. Y otra planta relativamente novedosa, podríamos mencionar a los cotoneaster, que son parientes de los crataegus y piracanta, pero bueno, son rosáceas, son de la misma familia, sin espinas en este caso. Es una planta parecida, un arbusto que se usa para cerco, fruto de color, digamos, ornamental, plantas siempre verdes, están todo el año vestidas, pero en el caso del cotoneaster es un grupo que no tienen espinas y por eso también se usa en jardinería y también en cerco. Para cerrar, como mensaje, me gustaría que se entienda que cada persona tiene la posibilidad de hacer algo por esta problemática, en primer lugar evitando algunas de estas plantas que son ya reconocidas como problemáticas, como invasoras. Y esto se puede visualizar al recorrer un curso de agua, un arroyo en el interior del país, la costa, digamos, en el este, la quebrada, las sierras en general de cualquier lugar, el río Uruguay, donde estos ecosistemas están hoy ya invadidos por plantas como el igustro, los humedales cubiertos por plantas como el lirio amarillo, algunos montes modificados por plantas como también el propio el igustro o vacacia negra, paraíso, entre otros. Creo que entender la problemática de esta cuestión tiene que ver con verificar que muchas de las funciones de estos ecosistemas se ven minimizadas o borradas por estas invasiones en relación a lo que significa la recarga de acuíferos, la conservación del suelo para un cultivo o para la propia naturaleza, lo que significa conservar la biodiversidad del país o de la región que se relaciona con plantas que son útiles para el ser humano, como comestibles, medicinales. Decimos que las abejas hacen miel con las flores silvestres. Si esas flores silvestres no están presentes porque las invasoras las corrieron, las desplazaron, bueno, la diversidad es menor y de alguna forma la salud ambiental del territorio es menor y eso tiene un impacto en cada persona. Entonces, de alguna manera, el propio jardín, el propio cultivo chiquitito del balcón, de la maceta, del día a día, también puede hacer una pequeña diferencia en qué se cultiva y en qué no. Presentó este espacio, Vidrería, Gabriel Vía y Meta, Sociedad Anónima, un mundo transparente. Muy bien, un placer tenerte, Mauricio, en nuestro programa. Muchas gracias, Miguelito, nos vemos. ¿Tenemos semana que viene o la próxima, sí? La otra, Carnaval voy a estar de gira. ¿Qué? 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 Trabajando. El que puede, puede. Trabajando. Un placer. Un gusto, que pase bien. Y estaremos viendo los informes en día a día, por supuesto.